¿Qué tal amigos? Estamos. Sí, bueno, bueno, sí, bueno. Con microfonito y todo. Sí, sí, bueno, se escucha. Muy bien amigos, estamos aquí transmitiendo desde el Club Lua. Ahí está el timer. ¿Me lo puedes pasar, por favor? Yo lo llevo ahí. Y te pido, por favor, nada más que la compu. El camión y tú en medio. Tú vas en medio, lo puedes cociar. Muy bien amigos, los estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Club Lua. Tenemos la siguiente pelea. Andrés Joya, la joya de la presita Sinaloa, traído desde Gulberandia, es como Gulberín, en su versión mexicana, región Sinaloa. Pero está bien. Contra Raciel. Raciel, el niño pródigo. El niño que vino del mar. Que ya no es niño. Y que andan peleando. Vamos a ver cómo les va en esta pelea. Y bueno, ¿están listos jueces? Golpes. Y tenemos la pelea. Tiempo. Dos minutos exactamente. Y empieza este tiempo a contar. Viene mi querido Andrés Joya. Está tirando golpes. Escucha el sonidito. Empieza a tirar las patadas. Raciel está tirando dos, tres patadas. Vamos a ver qué pasa con Joya. Joya lo está como queriendo cazar. Trae una distancia corta. Empieza ya a moverse. Vamos a ver qué pasa. Nada para nadie. Como mucho respeto y poca acción. Pero ahí le mete cuatro golpes. Que lo mantiene ahí. Y le vuelve a dar. Vamos a ver qué pasa. Y empieza a utilizar el jab. Y empieza a utilizar la patada del maestro ninja. Bueno, de varios maestros. Y vamos a ver. Tiene la patada una, dos. Y tiene ahí la tiro. Se empiezan a tirar ahí. Y ahí, qué barbaridad. Tiempo, tiempo. Para atrás, para atrás, atrás, atrás. Ahí. Ah, sigue la pelea. Se está poniendo buena la pelea, señores y señores. Es un minuto cuatorce. Están ahí pegando abajo. Se vale abajo, se vale abajo. Dale, dale, dale. Sí. Ah, y el Raciel no sabía que también se vale abajo. Y vamos a ver qué pasa. Le empieza a tirar arriba y abajo. El boxeo de joya empieza con todo. Y vamos a ver, Raciel está utilizando el jab. El jab. Y vemos del otro lado. La gente está con un santiamén. Jesucristo se ha lloramentado, dicen. Y bueno, vamos a ver. Y le está pegando dos, tres. Y parece ser que nada. Lo dislumbra el cañón. Ahí vemos atento a Jorge. Ya son cuarenta segundos y no hay nada para nadie. Parece ser que la hora de la derechita y la hora de la meme está ahí. Pero vamos a ver. Empiezan a tirar. Se están estudiando, señores. Ah, la patada de empeine. Esa patada de empeine. Ahí le mete otra. Y otra para atrás. Y ahí va. Y sigue adelante. Son veinte segundos, señoras y señores. En veinte segundos sabremos quién es el que trae la... ¿Quién la trae? Eso. Diecisiete. Dieciocho. Vemos a los dos ya como bastante experimentados. Están tratando de utilizar una técnica. Y ahí lo agarra. Ahí. Ahí lo mantiene a distancia. Es una de cuerdas. Y... 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 ¡Tiempo! ¡Tiempo! Hasta a mí me dio miedo, la verdad. No me hubiera yo metido ahí. Se dieron... Otro round de dos minutos. Ya, no pegué. Se van a marchar. Vamos a hacer otro round de dos minutos. Agarra en aire. Ah, sí. Bueno. Es bueno porque están agarrando... Puso cardíaco esto. Es que está bien, ¿verdad? Muy bien, perro. ¿Cuál crees que sea la técnica de uno? Vente acá. Vamos a ver. Los dos son muy rápidos. La neta que los dos suenan muy buen boxeo. Bueno. Eh, Andrés... Como entrenan mucho, es buen boxeo, pero tú tienes mejor pateo. Eh, Raciel. Raciel tiene mejor pateo. Muy bien. Por eso decía yo. Muy bien. Vente tú, este, Diego. Vente para que platiques de la pelea. Vente. Estamos transmitiendo en vivo. Oye, qué barbaridad llegó el papá de los camelos. ¿Qué te pareció la pelea? Ah, pues, estuvo muy rígida. No sabía quién iba a ganar, pero, pues, ahí se dieron sus golpes. Ah, el segundo round. Muy bien. ¿Listos para el segundo round? ¿Listos para el segundo round? Jorge, en medio, por favor. Muy bien, amigos. Seguimos. Segundo round. Segundo round de las peleas de artes marciales. Muy bien. Está chido. Muy bien. 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tiempo. Y va la pelea. Segundo. Ya va. 1 minuto 57. Jorge, en medio. Ya. Va. Ponte en medio. Dile tiempo ya. Tiempo. Vamos a ver. Segundo round. Raciel Camelo contra Andrés La Presita Joya. Joya está tratando de utilizar el boxeo experimentado que tiene. Vamos a ver cuál trae el round. Va a patear. Ah. Es que el tatami va en contra del visitante. Ah, no. Verdad. No es visitante. Es. Digamos que el tatami también juega su pelea. Vamos a ver cuál pasa. Raciel va a tirar. Está utilizando una técnica de mantener distancia. Joya lo está viendo y no lo está viendo. Pero parece ser que se están estudiando. No hay patada segura. Hay una patada descendente hacia afuera que no es conectada pero la mantiene a distancia. Esa patada está ahí castrando. Es castradora la patada de frente que mantiene ahí la distancia de parte de Raciel. Raciel de camisa azul hoy recibe una patada lateral que parecía no tener nada y lo mueve. Y vamos a ver ahora qué tenemos. Raciel está tirando la patada. La verdad es que me siento orgulloso de los dos porque, bueno, en fin, detalles. Ah, qué barbaridad. Doble gant o lo que sea que le haya tirado. Fue un golpe recto que parecía jab pero no fue jab. Saron rectos de izquierda. Dos rectos de izquierdas que hacen recordar. Oh, igual. Dos jab. Dos jab y un recto. Bueno, son demasiadas patadas para poderlo ahorrar en este momento. Va tirando abajo, va tirando arriba. Viene aquí. Viene, es como el viene, viene. Y ahí le pega. ¡Ey tú, Jorge! Pues ponte ahí en medio o qué rollo. ¡Oh, esa patada de empeine castradora de los años 80 cuando Karate Kid aplicaba! ¡Uy! Esa patada abajo. ¡Oh! Patada arriba lo hace que replantee la estrategia. Parece ser que Andrés Joya le acaba de encontrar. Le acaba de encontrar. Ahí la distancia. Vamos a ver ahora qué pasa. Son cinco segundos más porque no, espérense. Se empezaron tarde. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Tiempo. Ya estuvo bueno. Ya había pitado pero empezaron tarde. Muy bien. Cambio. Javier. ¿Vas? ¿Quieres con él o quieres con él? Apúrale, apúrale. ¿Ya estás listo? ¿Cómo te sientes, Joya? ¿Otro round más? Si quieres con él para cambiarle un poco. Tú te pones con el... Con el... Con el... Sí, tú con el quitaro y tú... Espérate, Raciel. Uno más con el Javier Gagiola para que él... Va. Pero no. Pero ellos dos. Y tú con el quitaro. ¿Sabes? Muy bien, amigos. Seguimos transmitiendo en vivo y directo. Tú con el... ¿Por qué? ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no puedes hacer el peido? Sale. Muy bien. ¿No? 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 Muy bien, amigos. Seguimos ahí con las... Con las peleas de artes marciales. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa comercial mientras se preparan los peleadores y comentarles aquí... Vente, Paola. Vente. No, no quieres salir. ¿Quieres otro round? Ok, va. Bueno. Nomás no te canses tanto. Ya faltan 15 minutos para terminar. ¿Cómo te sentiste, mi querido Joya? Dos minutos son pocos minutos. ¡Kitaro! ¡Kitaro contra... ¿Tú contra Kitaro? Con el Kitaro. ¡Córrele, córrele! ¡Kitaro! ¡Ponte con el Kitaro! Déjalo tantito tú, Rociel. Va a pelear con el Kitaro. Muy bien, amigos. Seguimos aquí en las peleas de artes marciales. A ver qué pasa. Y bueno, aquí seguimos transmitiendo en vivo y en directo desde el Club Lua. Y estamos aquí en estas peleas de artes marciales de Lima Lama. ¡Ah, caray! Gracias. ¿Cómo estás, mi querido Mauricio López? ¿Cómo te va? Aquí estamos echándole transmisión en vivo de artes marciales. Y bueno, pues, ¿qué? ¿Vas a pelear o no vas a pelear? Bueno, tuvimos unas peleas de artes marciales que estuvieron buenas. La verdad es que dejaron cosas muy interesantes. Y ahora vamos a ver la siguiente pelea entre Javier Gagiola contra Kitaro. Kitaro, pues, es karate. Utilizado la técnica de karate. Y bueno, pues, ahora vamos a ver cómo le va. Y bueno, pues, tuvimos Andrés Joya y Raciel. Raciel ya tiene tiempo entrenando. La verdad es que tiene muy bonita la patada de empeine. Es una patada que ya hace tiempo que la ha desarrollado. Y pues, la verdad es que es bonito ver esa patada, honestamente. Y bueno, pues, este, veremos cómo nos va. Les comento que Lima Lama viene de Estados Unidos. Nace ahí. ¿Tú vas a ser el juez? Oye, vente para acá. ¿Qué te pareció el segundo round? ¿Cómo lo viste? Con los ojos. Ay, gracias. Muy bien, para nuestro amigo el comentarista, ¿no, Nato? Ya, déjate para allá. Vente, pues, explícame bien. ¿Cómo viste la pelea? Pues, estuvo mejor que el primer round. No, no, no. El primero estuvo mejor que el segundo. Porque ya como que segundos agarran, ya, ya se estudiaron uno al otro. Y se desarrollaron un poquito mejor. Oye, ¿y qué viste lo mejor que tenía el Raciel y lo mejor que tenía el Andrés? ¿Cuál fue? Raciel, las patadas. Y Andrés, los golpes. Así nomás. Estuvo chido, ¿no? Los doble combinación de rectos, ¿no? Estuvo bueno. Los dos le entraron, pero bonito. Y la... Así le entraron a la parque. Los dos, tú, 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 así le entraron. Oye, a mí también me entraron así unas patadas tuyas, gandallamente. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué? ¿Usted también? ¿Qué? Si no me quito, me entran todos. Sí, pero pues... La del último, si no corro para atrás, me pegan a pura cara y ahí voy a dar en el suelo. Está bien, pero ahora vamos a los golpes de mi querido... Ya está, pues. ¿Puedes cuidar ahí tantito que no vayan a medio matar las cosas? Muy bien, tenemos a... Kitaro... Versus... Javier Gagiola. Muy bien, seguimos aquí en la transmisión. Dos minutos. Aquí tengo. Si quieres, nada más play. Nada más ahí cuidar el... La... O sea, ¿listos? ¡Tiempo, señoras y señores! Y empieza la pelea. Señores, se viene Kitaro. Kitaro está de short azul más largo. Y Javier Gagiola está de short más corto. Un poquito más de estatura y un poquito más de cuerpo. Vean ustedes. Síguele, síguele, Javier. Yo aquí te paro antes de que entre la patada. Estamos aquí transmitiendo vivo y en directo desde el Club Lua. Y tira los golpes. Una patada de frente y una patada de lado. Vamos, Javier. Agarra confianza. Empieza a calentar más. Empieza a calentar, Javier. Eso va bien, bien. Tu boxeo, Javier. Tu boxeo. Ahí le dicen en la esquina. Tu boxeo, Javier. Tu boxeo. Tu boxeo. Ahí lo va a mantener a distancia. Kitaro se ve que trae oficio. Y Kitaro parece ser que ya trae hasta movimiento naranja. Movimiento ciudadano. Ah, sí, ¿verdad? Muy bien. Y ahí vemos ahí. Tira un golpe. Javier está tirando un golpe y otro golpe. Kitaro se mueve así como palanquita. Bien. Ahí lo mantiene a distancia. Parece ser que se le está acabando el foal, Kitaro. Parece ser que fue un momento de gloria. Pero no hay condición física. Aguas, 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 aguas. Perdón. Aguas, aguas es para o aquí te damos un zape. Ah, bueno. Vamos a ver. Y sigue así. La verdad es que fue demasiado el choque. Ajá. No, yo voy a estar para acá. Muy bien. Y ahí se están dando otra vez. Es con cariño, no es con violencia. Le dice el maestro desde la esquina. Se trata de desarrollar, no de matar a la gente. Le dice el otro maestro. Le pega abajo. Le vuelve a pegar abajo. Parece ser que se le está ahí como aplicando la de abajo. Una de lado. Y hay otra de frente. ¿Y qué pasa ahí? Una de frente y una de lado. Y aquí viene. Aquí el maestro mantiene su distancia técnica. Es una distancia que utilizamos los maestros cuando se están acercando. Vamos a ver. Ahí viene un golpe. ¡Ah, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Tiempo! Otro round, otro round. Dos minutos. Otro round. Vamos a hacer otro round. Otro round más. Para que saquen todo el foie. ¿Lista? ¿Estás lista para uno más? ¿Después de ellos? ¿Puedes darle un round a ella? ¿O tú quieres darle un round? Ah, el que quieran. Ponte los guantes, porfa, mientras descansan ellos dos. Bueno, un round más ustedes dos y ustedes están listos. ¿Estás con ella? ¿Estás? Veinte segundos. Diecinueve. Le doy un round más a Diego si quieren. Sí, está bien. Pero primero que terminen ellos dos. Vamos a hacer que terminen y luego ya el otro. Para que ya Paola se vaya con su mamá. Para que se vaya Paola ya a dormir tranquilamente. No te enfríes y vas a echar un último round. Si no, pues no va. Bueno, pues por esos detalles técnicos. Oigan amigos, seguimos aquí transmitiendo en este peleas de artes marciales. Y último round. Javier Gagiola contra Keitaru. Keitaru es un famoso compositor de música New Age. ¿Va? ¿Kitaru que no es? Está bien, pues no, está bien. Perdón por mi falta de agronomía y cultura general. Por cierto, voy a hacer un examen de cultura general. A ver cómo me va porque tengo que aprender Excel, pasar inglés. Yo pensé que el TOEFL iba a poder hacer rápidamente, ¿sabes? Decir, I'm your father. Hi, how are you? My name is Fidel. How are you filled today? Nice to meet you. Ok. Bueno, listo. Tienes, por favor, los dos minutos. Andrés, puedes ponerte ahí, por favor. Muy bien, señores, señores. Último round. Javier, la máquina Gagiola contra Keitaru. ¿Listos? Y son el tiempo. Y el juez central dice el tiempo. Señoras y señores, estos dos peleadores han tenido un round de estudio y no se vale para atrás. Ay, se lo castra ahí, le hace recordar que tiene la fuerza y que le puede meter la llave de la fuerza y ahí hace su mecha, casi se la avienta como la de reverso. Por eso decía yo, Kitaro, que no le metan tan fuerte porque puede noquear. Por aquí la gente no se puede medir a veces. Y vamos a ver, Kitaro, si es jugandito, es jugandito. No se trata de medio matarse. Señoras y señores, estamos tratando de nivelar las fuerzas. Patada de frente de parte de Javier Gagiola. Javier Gagiola tiene, yo he visto en sus entrenamientos a Javier Gagiola un pateo descendente brutal. Vamos a ver si puede utilizarlo esta vez. Vamos a ver si tiene la patada que puede ahí. Vamos a ver que Kitaro ahí está manteniendo la distancia. Javier Gagiola tiene también mucho punch, mucho golpe. Parece ser que nada para nadie. Se mantienen a distancia ambos. Ahí le dio y le dolió. Son 10 segundos. Síguele, síguele, síguele. ¿Puede seguir Kitaro? Sigue. Parece ser que es un punto. Le bajaron el aire. Le bajaron el aire. Eso fue lo que pasó. Esos golpes son castradores. Y lo dijo mi papá cuando me pegó aquella vez que no hice la tarea. Y bueno amigos, veamos ustedes a Javier Gagiola. Se arrepiente de esa patada y se siente ahí como que el dedo del Bémeron. Pero vamos a ver qué pasa. Kitaro se me hace que ya no tiene, ya no tiene, ¿cómo se llama? Testamina, como dice Andrés Coya. Parece ser que le falta. Vean ustedes, ese es el, ese es como el cabeceo de Dios mío, ¿a dónde voy? ¿A dónde me llevan? Parece ser que es, que hay ahí furia. Furia desencadenada. Le tira un golpe más. Y Javier Gagiola lo quiere cazar. Kitaro también. Kitaro está ahí. ¡Ay, ese golpe de martillo estuvo a punto de conectarlo! ¡Oh, doble golpe matraca! ¡Tiempo! Muy bien amigos, esto hay que hacerlo con mucho, tranquilo. Muy bien. Muchas gracias, tranquilos, tranquilos. Pues qué bueno. Qué bueno, ya hace mucho que no peleaban porque se agarraron como si pelearan hace mucho tiempo. Muy bien. ¿Le ayudas? Te va a ayudar él. ¿Sabes? Él te va a ayudar, no te va a pegar. Si te pega, yo no le voy a pegar porque la neta yo no le puedo pegar, pero le voy a aventar a aquel que sí le puede pegar. Muy bien amigos, seguimos aquí transmisión en vivo desde el Club Lua y vamos a hacer la siguiente parada técnica para el siguiente rap.